Buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantada de estar aquí esta tarde. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Acoruña y, en particular, a Cristóbal Crespo por haber organizado este magnífico seminario. Las dos primeras presentaciones fueron muy prometedoras y muy inspiradoras. Una vez más, gracias. Les voy a hablar sobre las estrategias para reinventar los paisajes en capas. ¿Por qué esta definición, paisajes en capas? En el año 2016, el Congreso de IFLA, organizado en Turín, estaba orientado alrededor de cuatro definiciones o conceptos clave del paisaje. Uno de ellos fue el paisaje en capas, recordando esa idea del palincesto, ya explicado por uno de los compañeros que ha hablado antes. Y también para recordar esta idea de una superimposición de capas, examinando el paisaje heredado como un paisaje estratificado. Estamos hablando de paisajes en capas y, obviamente, podemos recordar la definición consolidada propuesta por la Convención del Paisaje de la Unión Europea y también la definición disciplinaria propuesta por los diferentes cuerpos de conocimiento. Pero también tenemos que recordar la idea del paisaje en capas como un proyecto comunitario. Sin olvidar, sin olvidar, asimismo, la dimensión poética. Me gustaría recordar también esta definición propuesta por Corajou, el paisaje es el espacio donde se unen el cielo y la tierra. También recordando esta dimensión poética del proyecto. Cuando hablamos de los paisajes en capas, tenemos que considerar, evidentemente, la dimensión temporal. En este sentido, me gustaría citar a Michel Conant, que definió el paisaje como tiempo comprimido. Pero también el italiano Romani, Valerio Romani, que definió el paisaje como una inmensa biblioteca, como una caja donde podemos encontrar mucha información sobre los diferentes ámbitos de conocimiento. Y también el paisaje como un único marco o más bien un único fotograma de una película que dura miles de años. Es decir, la idea de evolución dinámica, de cambio continuo como aspecto del paisaje. También recuerdo otra definición propuesta por Massimo Venturi Ferriolo, que dijo, cada paisaje se puede considerar como un paisaje arqueológico, porque de hecho, cada paisaje está formado por una secuencia o serie de capas superimpuestas. Y hablando también del paisaje en capas, deberíamos considerar la dimensión arqueológica. El término arqueología, igual que el término paisaje, es polisémico. Es un término que posee múltiples significados. En este sentido, y más allá de la idea consolidada de la arqueología medieval y clásica, podemos considerar también otra idea de la arqueología propuesta por las exploraciones de los artistas, como Robert Smithson y la idea de la ruina invertida, es decir, otras interpretaciones de las ruinas. ¿Cómo podemos conseguir reinventar los paisajes en capas a través del proyecto y de la conservación? La idea del proyecto del paisaje es una manera de anticipar el futuro. Me gustaría proponerles la definición de Pierre Donadieu en Mouvance, que es un glosario dedicado a los términos relacionados con el paisaje. Y la cita dice, generalmente concebido como un programa que traduce las intenciones de un cliente público-privado, el proyecto quiere establecer en múltiples escalas de espacio y tiempo una coherencia funcional y sensitiva entre las partes diferentes de un territorio. La idea del trabajo a través de la escala y la coherencia. Pierre Donadieu también propone otra categoría de proyecto de diseño, otra categoría de abordaje que él llama conservación inventiva. Este es un abordaje que configura lugares combinando la conservación del paisaje, algo heredado del pasado, con formas innovadoras correspondientes a funciones nuevas o antiguas, entonces para combinar la memoria y la modernidad. Es decir, esta sería la teoría de la conservación inventiva, que me parece muy prometedora cuando tenemos que hablar de estos paisajes heredados. Otro tema crucial, en mi opinión, es la combinación entre biodiversidad y diversidad temporal. Todos conocemos el significado de la biodiversidad, es decir, conservar el número de especies que existen en un territorio o hábitat. Pero también deberíamos considerar la diversidad temporal, que sería la documentación y el número de las diferentes capas temporales que existen en una ciudad o en un territorio, y que, de alguna manera, representa la calidad del paisaje. Todos estos conceptos, y más allá de estos conceptos, fueron utilizados en la reinvención de un sitio arqueológico, en los años 60 del siglo pasado. Este es el sitio arqueológico de Selimunte, en Sicilia, en el occidente de Sicilia, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la zona mediterránea, y que proviene de la documentación. Selimunte, durante la década de los 60, fue un importante laboratorio de hallazgos arqueológicos, pero también fue dañado por la especulación inmobiliaria, porque el lugar es muy interesante, y en la década de los 60, en Italia, la especulación era muy fuerte. Por tanto, esto es un referente de la cultura italiana de la restauración, este escritor que escribió el siguiente artículo sobre esta carretera, proponiendo cómo manejar ese problema. Y el autor propuso crear un gran parque arqueológico, en el cual la vegetación representase un papel central. Y él describe este parque arqueológico de la siguiente manera. No sobre un terreno desnudo, sino dentro de una vegetación más que lujuriosa, explosiva, con las cúpulas color bronce de los árboles, con las hojas de ágave, acanto y hierba blanca. Esta es la visión de Cesare Brandi del sitio arqueológico de Selinunte, que resultó crucial para hacer avanzar este sitio al futuro. Asimismo, el superintendente de Sicilia invitó a Brandi a trabajar en este proyecto, junto con uno de los arquitectos más importantes del siglo pasado. Pietro Porcinay, este arquitecto, trabajó con la capacidad de entender la complejidad del sitio arqueológico para poder reorganizar el sistema de la carretera y teniendo en cuenta también las relaciones visuales con la naturaleza y, al mismo tiempo, dándole gran importancia al paisaje agrícola. De esta manera, podemos leer en el borrador del proyecto cómo Puchinay quería enfrentarse a ese paisaje agrícola. Decía, ya que una gran parte de la superficie consiste en tierra agrícola, hay que establecer un plan de organización territorial que cubra el mantenimiento de algunas de las viñas y, sobre todo, los pastos para las ovejas. Es decir, él piensa que el paisaje agrícola tiene que ser mantenido dentro del paisaje arqueológico. La intuición principal del proyecto era la duna, la duna creada todo alrededor del sitio arqueológico para establecer una dimensión diferente dentro del parque, es decir, separar el interior del parque del exterior y, a la vez, proteger el parque de los ruidos y de las molestias procedentes de la carretera circundante. La idea al diseñar esta duna también fue la de aumentar la diversidad biológica, la biodiversidad y la de crear una red ecológica. Si hoy día visitamos el parque, se puede ver la situación en la que está. Podemos encontrar un montón de biodiversidad y de multifuncionalidad, que son dos de las estrategias fundamentales que queremos tener en este sitio arqueológico. Las estrategias. ¿Cuáles son las posibles estrategias para reinventar los paisajes en capas? Pues les voy a proponer algunas ideas, algunas estrategias posibles para enfrentarnos a estos sitios. En primer lugar, la idea de reactivar las relaciones dentro de un parque arqueológico, como se ha hecho, por ejemplo, en el parque arqueológico de Cesarea, en Israel, por la firma Shlomo Aronson. Aquí en Israel tenemos un sitio muy complejo. Tenemos un hipódromo romano, una villa romana y una ciudad medieval. Shlomo Aronson rediseñó el sitio para establecer una conexión entre las diferentes partes de este sitio arqueológico, creando también un nuevo paseo arqueológico como interfaz entre el mar y la tierra. Y trabajando también con la vegetación para conducir a la villa romana de Herodes. La segunda estrategia es de reintegrar el paisaje heredado en una ciudad contemporánea. En este sentido, les propongo el caso de la plaza de la Villa de Madrid en Barcelona, que ha sido rediseñada alrededor de una vía sacra romana que fue encontrada dentro de la ciudad contemporánea. En este caso, la idea es la de integrar el sitio arqueológico en la ciudad, al mismo tiempo, estableciendo la posibilidad cultural, pero también la accesibilidad al sitio arqueológico, como veíamos en la presentación anterior, y también con el objetivo de proteger y de preservar la vegetación existente. Promover la multifuncionalidad es importante. Un sitio arqueológico, un sitio heredado, no es solo un museo, sino que es un sitio que forma parte de la vida urbana. En este sentido, les puedo mostrar el proyecto realizado por Gilles Pissimbeut para establecer el paisaje de estos baños romanos para reactivar la vida dentro de este sitio arqueológico. Es una especie de colina arqueológica que conecta dos partes de la ciudad. Y el proyecto rediseña la escalinata y crea un espacio que se puede utilizar durante las diversas horas del día. Por último, podemos fomentar las diversidades, todos los tipos de diversidades, tanto biodiversidad como temporal. En este sentido, os quiero mostrar el proyecto para el Guardian of Migration en Marsella. Este faro está cerca del Museo de Cultura Mediterránea y tiene el objetivo de demostrarse en medio de la zona mediterránea. y es la idea de la migración, la idea de mezclar lo autóctono y lo alóctono que de alguna manera se cuestiona por parte de la fortaleza, mostrando que todos somos parte de una mezcla de culturas en el Mediterráneo e incluso también desde el punto de vista botánico. en este sentido la idea de la biodiversidad también se incluye en este sitio arqueológico. Y luego la idea de traducir, comunicar y narrar el sitio arqueológico para así promover el conocimiento sobre él. Este es el caso del Pont du Gare en el sur de Francia construido durante la era cristiana para cruzar el río. Este es un sitio protegido por la UNESCO un sitio muy reconocido es un sitio arqueológico importante de Francia y las dos orillas del río son o presentan diferentes tipos de paisajes. En una de las orillas vemos una nueva manera de narrar el paisaje agrícola que se ha intentado aumentar la diversidad cultural del lugar no solo del sitio arqueológico sino también del paisaje cultivado. En este sentido vemos las tierras de cultivo de diferentes especies las viñas que están integradas en el paisaje para mostrar cómo se cultivaba a lo largo de los siglos. También la idea de la traducción de la narración de la profundidad de la historia de este lugar permitiendo a los visitantes orientarse en el tiempo y también dando la oportunidad de que otras personas hagan interpretaciones nuevas de este lugar organizando eventos especiales como en este caso esta iluminación diseñada por James Darren. Y hablando sobre las herramientas yo propongo un trabajo de investigación aplicada. Lo hemos hecho como firma profesional en el sur de Toscana. Este es un plan maestro del paisaje realizado para un paisaje heredado histórico que es Boulogne que es una villa romana situada en el sur de Toscana y es un paisaje en evolución. Boulogne fue la única ciudad etrusca construida directamente junto al mar y es muy conocida por esto. Es una villa etrusca donde se encontró hierro donde se trabajaba el hierro proveniente de la isla de Elba y a partir de esta villa se transformaba se forjaba etc. Se construían herramientas con el hierro. Tenemos muchos documentos históricos que nos hablan de este sitio y este es el golfo el parque arqueológico se ha dividido en dos partes la parte superior la ciudad superior o acrópolis y la ciudad inferior que es donde está la industria y también una necrópolis. Me gustaría llamar la atención sobre la acrópolis aquí tenemos un edificio romano un baño termal con sus mosaicos y como he dicho se nos solicitó que preparásemos un plan maestro paisajístico es decir ¿cómo lo definimos? pues es una herramienta multidimensional con el objetivo de orientar la transformación del espacio y tiempo a través de escalas entonces trabajamos a escala pero también hemos trabajado en esta parte de la acrópolis y también hemos aportado una serie de planos de diseño por ejemplo cómo transmitir la idea de la antigua organización espacial del sitio cómo explicarlo en este paisaje en bancales que ya no existe entonces hemos propuesto una nueva organización paisajística para permitir a los visitantes que entiendan la antigua orientación y para permitir que perciban el sitio para dar forma y sustancia a este proyecto hemos aportado también un conjunto de materiales para la conservación activa y en este sentido les hemos dado información sobre los colores sobre los patrones del pavimento y también diferentes intervenciones para proteger las ruinas para protegerlas y también para comunicar el tipo de ruina de que estamos hablando es decir la accesibilidad física en este sentido hemos diseñado muchos tipos de conexiones de pasarelas y evidentemente compatibles siempre con la fragilidad del sitio arqueológico y asimismo tomamos en cuenta la accesibilidad cultural es decir la idea de traducir y comunicar el contenido histórico pero también el contenido botánico del sitio en este sentido diseñamos una serie de dispositivos informativos para comunicación la idea del verde es decir cultivar nuevas formas en este sitio arqueológico inspirado por la tradición por la iconografía proveniente del periodo romano en este caso correspondiente a los restos arqueológicos en este sentido producimos la recreación del jardín de la Domus gracias a este índice de peligrosidad que nos permite entender qué plantas cuáles plantas se pueden considerar peligrosas para ruinas arqueológicas y cuáles no son peligrosas y en muchos casos utilizamos la vegetación para crear un sistema de visitas y también para proteger para tapizar las ruinas de los peligros exteriores y a la vez para que la vegetación se pueda ver junto con las ruinas desde el exterior en este sentido tratamos de aportar una nueva vida a este paisaje heredado proponiendo para esta zona especial un laboratorio de investigación y cultivo de paisajes arqueológicos y también con el objetivo de experimentar que es una parte crucial en mi opinión la experimentación de la coexistencia entre los sitios arqueológicos y la vegetación y ahora no para concluir me gustaría citar a un italiano y cineasta poeta importante Pierpaolo Pasolini que hablaba sobre la presencia y la poesía en mi opinión cuando tratamos con el paisaje heredado siempre tenemos que tener en cuenta la presencia y la poesía la presencia en el sentido de la existencia de la profundidad del paisaje pero también la poesía del proyecto de esta manera podemos posibilitar el cultivo de las ruinas gracias